La ley conservadora Sí, en efecto, yo antes comentaba con Ernesto, la verdad que España no es un ejemplo a imitar, aunque ha habido imitación mutua, la luz vuestra tomó de allí y ahora la ley conservadora que han tratado de hacer, yo le adiviné que hasta habían copiado, literalmente, estándares de aprendizaje de Chile, y en fin, las relaciones y las imitaciones son a veces comunes. Sí, yo creo que lo más interesante de un conversatorio es el conversatorio mismo, y desde esa perspectiva, aunque ayer le dejé una proyección y se ha colgado, me voy a dedicar un poco, unos diez minutos, a plantear una problemática general y luego ya entramos en aspectos particulares, como decía antes Ernesto. En efecto, yo lo había puesto aquí, hoy he visto que venía en el periódico, no es que no he puesto mal, sí, hoy venía en el periódico en primera portada, como es atractivo en el Mercurio, el tema de la prueba, pero sobre todo, más abajo el tema de la carrera docente con cinco grados y una prueba de ingreso y salida, bueno, y otros aspectos discutibles, pero interesantes las dos cosas, de inducción en la carrera o apoyo, mentoría, etcétera, las prácticas, el tiempo de trabajo y el tiempo que no sea solo de trabajo, el tiempo que se está en clase, un tema que Chile es único en el mundo casi, etcétera. Y todo eso es lo que hace que, como decía Ernesto, yo también lo pienso, cuando hablamos de formación, no podemos tampoco olvidar que esa formación es para un ejercicio profesional, y cómo se ejerce la profesión es también muy relevante para el tema mismo de la formación, o si queremos un nuevo ejercicio profesional, eso afecta a los modos como formamos a los profesores, unos y otros no pueden ir desligados. Bien, en general, y por eso la formación inicial y la continua se montan, a mí me suele gustar, y a veces lo he repetido en diferentes sitios, Antonio Novoa tiene incluso un artículo que lo llama así, que dice que en formación de profesorado, no sé en Chile, en España se aplica, hemos tenido un exceso de discurso y una pobreza de prácticas. Los discursos y las formas más innovadoras de formación se han introducido, se han extendido ya, pero en artículos del libro ha seguido perviviendo un modelo tradicional de formación de profesorado invariable a lo largo del tiempo. Y entonces, en pedagogía hemos de ser un poco precavidos para no contribuir a ese exceso de discurso sin entrar en qué prácticas serían necesarias cambiar, porque a veces, con toda la influencia del contexto anglosajón, hemos trasladado los discursos acríticamente sin responder a un determinado contexto que lo hacía inviable. Ha habido muchas propuestas, como a las que pasan, que no han llegado, entraba una y luego otra, otra, pero no se habían quemado, como decía ahí en la práctica, eran simplemente las modas, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Y sobre esto también nos tenemos que preguntar, yo creo, qué responsabilidad tienen las facultades de educación como principales instituciones de formación. Muchas veces se dice que como profesores se enseña a los alumnos lo que ellos han aprendido a su vez como alumnos, ¿no? Y desde esas coordenadas tenemos que enseñarles a la facultad de educación a practicar cómo enseñar, ¿no? Porque luego va a ser el modelo más inmediato que tienen para llevarlo a cabo en sus salas de clase. Y, bueno, lo que voy a hacer es plantear eso, una idea desde España para luego el diálogo. Yo creo que la formación ya lo tenemos asumido, una formación bien entendida, una formación a lo largo de la carrera, ¿no? Y desde esa perspectiva, pues, ya lo señalábamos antes, hay que incluir, primero, la formación inicial, pero la formación inicial ya tiene una primera socialización. Hoy se ha estudiado mucho por qué quiso ser profesor, en qué medidas reproduce, métodos que él vivió como alumno, etcétera, ¿no? Y todo el tema de las historias de vida, de las identidades profesionales, etcétera, ha puesto muy de manifiesto esa primera socialización que ya es una primera formación para la profesión docente y para hacerlo, la formación inicial, con todo lo que significa, y ahora entraremos en discutir, la formación disciplinar, la pedagógica, la identidad, si tienen que ir unidas, cómo deben de relacionarse, etcétera, y la propia experiencia profesional, y cómo incluir también la formación inicial y la experiencia profesional, las prácticas, el practicum, las relaciones, y lo que es también en una profesión y en un mundo que cambia continuamente, la profesión de la facultad no es para toda la vida, tiene que inscribirse en esa propia experiencia profesional. Vale, recientemente, tan recientemente que es de un segundo número de este año, del Journal of Teacher Education, y una persona que es bastante relevante en educación, lo titulaba El Trabajo, y era un poco un resumen, eso pues, desarrollar profesionalmente al profesor como educador, y como veis ahí, pues se trata, bueno, no aparece tan claro, cómo llegar a ser, creí que iba a salir, cómo llegar a ser un profesor educador, ¿no?, y qué experiencia hay que tener, primero, que los del medio, a esto vamos a entrar, conocimiento y práctica, ¿no?, de la enseñanza, acerca de la enseñanza, abajo, conocimiento y práctica del aprendizaje, acerca del aprendizaje, algo de esto después lo pondré con un esquema de Darlene Hammond, y el currículum y el programa formativo, que tiene que guardar una coherencia, ¿no?, este es un poco, porque muchas veces los programas es una acumulación en España, también, de los intereses universitarios y de los grupos de poder que dentro de cada facultad hay para establecer unas materias u otras, pero la coherencia del programa no lo está, y luego, ¿no?, cómo articularlo eso, ese término inglés de ser un experto, ¿no?, scholarship, de la formación de profesorado con la propia práctica. Después me referiré a un esquema parecido, ¿no? Yo creo que cuando nos planteamos qué tipo de formación inicial vamos a hacer, por recogerlo con un libro de Darlene Hammond, teníamos que plantearlo así, qué formación para asegurar, asegurar, ¿no?, que vamos a tener un buen profesor en cada aula, ¿no?, porque ya la educación la tenemos que plantear, ¿no?, cómo garantizar el derecho a la educación para todos, ¿no?, y para que esté garantizado todos tienen derecho a tener un buen educador. Fijaros que digo, a mí me gusta eso decirlo, derecho a la educación, que no es derecho a la escolarización, ¿no? Derecho a la escolarización es tener un puesto escolar, que todos los países ya lo tenemos, pero el tema es que cuando asisto y me siento en una sala de clase pueda desarrollar todas las facultades a las que podría yo llegar, ¿no? Y eso porque tengo, bueno, hay una buena escuela, pero tengo un buen profesor en el aula. Ese me refería a eso de Darlene Hammond. Y también la OCDE hace años sacó un informe sobre el papel crucial que desempeñaban los profesores, teacher mothers, que decían, los profesores importan, atraer, capacitar y conservar buenos profesores, bueno, y luego todo un conjunto de informes, ¿no?, acerca del mismo tema de buenos profesores en cada aula, pero también hemos de decir, los profesores buenos no nacen, se hacen, ¿no? Y por eso es la relevancia de la formación, ¿no? Ha habido unas, tenemos unas condiciones cambiantes en el siglo XXI, de las nuevas tecnologías, en fin, de mil cosas, contamos con un corpus de conocimiento sobre qué, cómo llevar, antes decíamos que un corpus excesivo, sobre cómo formar bien a los profesores, entonces hace falta esto, decisión política para implementarlo, ¿no?, y responsabilidad de las instituciones de formación, decía yo, para, pues, hacerlo de la mejor manera posible que tienen, para llevarlo a cabo. Por eso, desde una perspectiva internacional, que es a lo que me voy a cifrar, luego entramos en las preguntas en aspectos de España, que algunos están recogidos ahí en la exposición que no voy a, en el PowerPoint que aquí no voy a desarrollar, digo, desde esa perspectiva, yo creo, es poner en el centro de la formación la mejora de la práctica docente, de la futura práctica docente, en ese sentido de aprendizaje de todos los alumnos, asegurar esos aprendizajes de todos los alumnos. Muchas veces hemos hecho formación en el vacío, pero, pues, esto, pues, porque es bueno, ¿no?, pero aprender la teoría de la educación de Platón, bueno, pues, porque es Platón, ¿no?, ya, pero hay que ponerlo en relación de, hoy, el acento de la profesionalidad en ese sentido, y la profesionalidad se muestra en la educación. Hubo épocas, y en España todavía ha pervivido, de que es una concepción productivista o tecnicista, o de tal, para no preocuparse, ya, pero lo que queremos es buenos aprendizajes de los alumnos, para eso es para lo que queremos buenos profesionales. Otro asunto es cómo entendemos el aprendizaje, si en un sentido restringido, tipo pruebas externas, o un aprendizaje en un sentido educativo amplio, eso sí, pero, en cualquier caso, esa cuestión, y eso supone situar la sala de clase y los resultados del aprendizaje en el núcleo de la mejora que diferentes perspectivas así lo han hecho. Me voy a cifrar ahí lo último, un poco plantear la cuestión para qué queremos la formación, esto debe ser el núcleo de cualquier plan que se haga, la cuestión clave. Y para qué queremos significa qué necesitan para enseñar mejor y cómo lograrlo, esas son las dos cuestiones que muchas veces digo, los intereses, en España las universidades, tienen autonomía para controlar, aunque en otros aspectos no tienen autonomía, aquí me enseñaba Ernesto que hay dos planes de formación de secundaria, al mismo tiempo en España eso no se podría, porque el título es nacional y todos tienen, pero tienen autonomía para qué valor le dan a cada materia, y eso da lugar a que a veces son los intereses de cada grupo en el poder los que hacen que la formación vaya a un lado o a otro y no el interés primario de para qué la queremos y cómo hacerlo. Eso que señalaba. Este es un esquema de ese libro del primer capítulo de Linda Darling-Hammond, una reconocida experta en formación de profesora, y yo creo, a mí me gustó desde que lo vi, un buen esquema. Primero en ese para qué pone arriba el círculo más exterior, la enseñanza como una profesión, ¿no? Que esto también es verdad, a veces, y en España igual, pues sale la gente, pero... ¿Y cómo se enseña a leer bien, una buena comprensión lectora? Pues no han tenido una formación. Ya, ya, pero eso justamente está desvalorizada muchas veces la enseñanza, el maestro y los docentes, porque cualquiera lo puede hacer, ¿no? No, no, pero es que hay una metodología eficiente que supongamos para cómo enseñar a leer mejor, que es un profesional el que lo sabe, ¿no? Y que está basada, pues, en un cuerpo de investigación que ha habido, y luego lo de abajo, educación para todos, ¿no? Esa perspectiva de asegurar un buen profesor para todos los alumnos. Y ahora, por medio, está el tema de qué conocimiento es el que se tiene que proporcionar en sentido amplio. Conocimiento no teórico, sino práctico también. ¿Qué conocimiento base tiene que proporcionar la enseñanza? Y yo creo que estamos de acuerdo, en general, en esos tres núcleos, ¿no? Uno, el conocimiento de los alumnos, el componente psicopedagógico, su desarrollo, el contexto, también ahí entraría el contexto social, los dos, psicología y sociología, porque es a dónde se dirige lo que pretendemos, ¿no? Ese componente otro es el componente disciplinar de la materia y del currículo, que no es exactamente igual. No es igual saber física que física para la enseñanza, ¿no? No es exactamente igual. Además, se une el componente de cómo enseñarla, pero la física normal, el corpus de física como investigación y el corpus de física como enseñanza no es ese. Por eso digo conocimiento de la materia y del currículum, del currículum de esa materia. Y luego el componente pedagógico, el de abajo, ¿no? Conocimiento de la enseñanza, metodología, gestión del aula, evaluación, etc. El tema es eso, cómo conjugamos los tres. Bueno, el más relevante es del medio y los tres se unen en la práctica profesional. Práctica profesional que no la debemos dejar solo para posterior, ¿no? Cuando entren en la escuela como docentes, sino que esa práctica profesional tiene que formar parte de la propia preparación, ¿no? Por tanto, de los planes de estudio. En España se ha introducido el término, bueno, del ámbito inglés, pero es latino, practicum, ¿no? Para esos créditos seis, ocho, diez, que están dedicados y que deben verse, luego usadrá en el diálogo, deben verse cómo el conocimiento que se proporciona desde cada círculo, al final se tiene que juntar, ¿no? Validar, implementar, etc., en la práctica profesional. Bueno, eso está bonito, pero luego el tema es cómo se conjugan, la coherencia que se le da, si el grupo de poder de la sociología o de la psicología se lleva a la mayoría y a su vez queda más aminorado aquel otro, etc. Pero yo creo que tendría una cierta lógica para esto que tratamos de decir. Y, bueno, esto es más o menos, casi. Es verdad que también hoy sabemos que si hace falta un buen profesor, en cada aula la educación de los alumnos no se juega solo en cada aula, se juega en la escuela, ¿no? Y desde esa perspectiva el tema del trabajo en equipo, en colaboración, escuela que aprende, que se desarrolla. Yo estoy ahora con un tema que a nivel mundial de comunidad profesional, de aprendizaje, etc. Pero esto ya no lleva a la otra faceta, que no es la inicial, es la permanente. Configurar un contexto de trabajo como para que se pueda aprender de los colegas, ¿no? En la profesión docente, muy marcada por el individualismo, la privacidad, que a veces la formación inicial no ha hecho mucho porque... Ahí hay que educar también, como no es una profesión individual, sino... Y hay que vivir también el trabajo en equipo, pues a veces digo, lo impiden. Y de ahí que buenos profesores, formación inicial, en un contexto como un centro que permita un buen aprendizaje, pues hoy se entiende como esa comunidad profesional. Salió hace dos años, y ahora lo han traducido Morata en España, un libro de Michael Fulham y Andy Hargrave, son dos grandes de la educación, que lo han llamado Capital Profesional, y me viene bien para terminar esta exposición. Capital Profesional, y lo sustitulan en inglés, es transformar la enseñanza en cada escuela, en every school, en toda escuela, ¿no? Y vienen a decir esto, buenos docentes, para que una escuela sea buena, tiene que contar con un capital profesional de buenos docentes, ¿no? Gente buena, bien preparada, que saben hacer aquello que tienen a su cargo. Pero ese otro tema, pero ese capital social se ve incrementado a niveles increíbles cuando ellos dicen, jugando con los términos, hay un capital social, capital social, relaciones, interacciones, intercambios, no solo dentro de la escuela, también con influjos externos, familia, medio, contexto, barrio, que en esta sociedad en la que el aprendizaje ya no se limita solo a la escuela, se ve, digo, incrementada cuando ese capital profesional de uno es intercambiado con el de otro, y entonces incrementa su propia práctica profesional, y es en esa medida, ¿no?, en la que, como dicen, lejos de salvadores externos que vengan con nuevas leyes principios, que ya no creemos y estamos desengañados, la principal forma para eso, transformar la enseñanza en cada escuela. Bueno, esto era muy general, por eso queríamos, para entrar, yo creo, ahora en aspectos específicos que Ernesto va a plantear y luego los que estáis aquí, ¿no? Bueno, gracias Antonio. Antes, quizás, de entrar al tema de, propiamente, de formación de profesores y varias cosas muy interesantes que ahí señalaste, de todas maneras me quedé pensando con esto de que España no era ejemplo en materias de profesión docente. Sí. Y claro, seguramente siempre el jardín del lado se ve más verde y mejor, pero yo por lo menos considero que en España tienen 20 o 25% de horas lectivas los profesores, acá tenemos 75% de horas lectivas. Claro. En España, yo entiendo que el máximo de los tamaños de cursos son 30 estudiantes, acá son 45, el máximo. Claro. Algo, esto no lo sabía, pero, por ejemplo, bueno, también ustedes en la formación de profesores trabajan con profesores tutores, que acá nosotros llamamos profesores guías. No. En el caso de ustedes, son profesores que reciben una remuneración. Siento que es pequeña, pero es algo que está, es una tarea que está reconocida, porque son también co-formadores junto con la universidad. Sí. Entonces, claro, yo creo que ustedes tienen muchos otros problemas, seguramente. Sí, eso es verdad. Y que probablemente, por eso me dicen, todos somos ejemplos. Ya. Y quizá no es la manera de transformar algo en ejemplos. Sí. Son historias distintas, desarrollos distintos, pero por lo menos, bueno, además, en general diría yo, no hay una queja salarial docente en España. Ya. No sé si con la crisis han ahora disminuido. Pero bueno, así como primer tema, o sea, yo considero que las condiciones laborales de los profesores en el marco, además, de lo que se viene en Chile, que tú mismo resaltaste al principio de tu presentación, ¿hay ciertas diferencias? Sí. Evidente. Yo siempre que vengo a Chile, y este año ha salido el informe TALIS, que es el informe que se hace sobre condiciones de trabajo de los profesores de los países que participan en PISA, ¿no? Y destacaba Chile, pues por eso que es evidente, ¿no? Prácticamente el tiempo laboral es tiempo docente, de salón de clases, ¿no? Y bueno, eso va contra cualquier perspectiva de cómo mejorar la enseñanza. Esto que decíamos de intercambio profesional, ya. Y luego, para colmo, otro tema muy importante, la mejora se juega a nivel de cada escuela. Y cuando yo estoy con 30 horas, tengo que tener dos escuelas, entonces, un poco, ¿cuál es mi escuela, no? En fin, ese tema salía muy... para relucir cómo destacaba Chile. En efecto, cada país tiene su trayectoria, su historia, sus movimientos sindicales. Y en España, pues, se ha logrado que las horas laborales son las de todo trabajador, 37 horas y media, todos funcionarios, pero las horas lectivas, ahora, para ahorrarse dinero, han aumentado algo, pero poco, dos, tres horas. En primaria son 23, 24, pueden llegar a 26. Y en secundaria son 18 y pueden llegar a 21. Hasta las 37 horas y media, todo el restante tiempo, es tiempo para múltiples tareas, corrección de exámenes, compañeros, tutorías, los padres, etc., ¿no? Y hay mucho tiempo ahí. Después me referiré también a las condiciones salariales. España, en los informes de la OCDE, ahora, con la crisis ha sufrido, pues, se ha perdido pagas extraordinarias y también llevamos cinco años sin subir la retribución, mientras que la vida, aunque no ha subido mucho ahora la inflación, pero se ha subido. Y un poco a cambio de que tienen un trabajo seguro, puesto que son funcionarios y otra mucha gente está perdiendo el puesto de trabajo, se ha hecho el que se vea reducido. Pero, en general, las condiciones de trabajo salariales de los profesores españoles eran de las más altas de la OCDE, ¿no? Y, a veces, ahora ha salido un informe hace dos años, el año pasado, de la OCDE, 2012, ¿no? Panorama de la educación, que sale en septiembre de 2012, y que, a su vez, era del 2009, por esto de tratamiento de los datos, y los profesores españoles destacaban como los que menos alumnos por aula tenían, y niveles de salario más altos. Y, curiosamente, el sistema no era el mejor de los situados en PISA. Ahora se está aprovechando este gobierno conservador para decir, pues, mira, teníais pocos alumnos y no rendía el sistema, y teníais bastantes sueldos. Por tanto, si lo bajo o aumento los alumnos, con eso no lo voy a empeorar, ¿no? Eso es verdad. Es decir, no siempre las condiciones... Hace falta, yo creo, unas condiciones para que pueda funcionar mínimamente con dignidad, ¿no? No suficientes. No suficientes, claro. Ese es un poco el tema. Te has dejado un tema que he apuntado y que no lo he dicho, el tema de los profesores, cuando reciben alumnos en práctica, reciben una retribución, ¿no? Que puede ser variable porque es un acuerdo con la universidad respectiva, pero con una lógica muy simple. Si esos son unos créditos que el alumno ha pagado en la universidad, y la universidad ha cobrado, ¿no? Pero los créditos, luego, en la práctica, la mitad o mayoría lo está haciendo, claro, es así de simple, ¿no? Pues, entonces, él tendría que cobrar también, ¿no? Sí. Ahí, ya entrando más al tema de la formación docente, creo que tú me señalabas, no sé si era una aspiración de usted o algo que ya está ocurriendo, que tú considerabas necesario como acreditar centros formadores de profesores. Si podría un poco explicar esa idea, no sé si ya existe o es una aspiración. Sí. Cuando ha habido muchos alumnos y no teníamos lugares para donde llevarlos a prácticas, por ejemplo, en primaria, aunque esos lugares tiene que haber un acuerdo con la universidad, y es difícil gestionarlo, lo decía antes Ernesto que en la Facultad de Educación suele haber un vicedecano de prácticas, ¿no? Porque, bueno, tiene, aparte de personal, de apoyo administrativo, ¿no? Negociar todo eso, a veces no se ha podido ser muy selectivo. Pero ahora, cuando ya de pronto se modificó la formación del profesorado de secundaria, con una formación tipo máster, pedagógica, después de la carrera tipo máster, entonces se puso como condición, porque eso no estaba funcionando muy bien, en la orden que hizo Alejandro Tiana con el gobierno anterior, que las prácticas se tenían que hacer en centros reconocidos para prácticas. Mi comunidad lo han hecho más tarde en Andalucía, pero Cataluña fue de las primeras que sacó un concurso nacional para reconocer centros de prácticas y tutores de prácticas, ¿no? Y, entonces, tenían con un formato que argumentar qué trayectoria de innovación, etc., tenían. Porque esto ha sido muy resaltado, ¿no? Prácticas sí, pero qué prácticas, ¿no? Porque a veces hay prácticas que son contradictorias con la buena teoría que se le ha enseñado y la práctica niega lo que la teoría se le ha enseñado. Por ejemplo, algunos teóricos de la formación de profesorado, otro muy reconocido americano, Seissner, pues tiene investigaciones hechas del efecto contradictorio de las prácticas, ¿no?, frente a la formación. Entonces hay que seleccionar ese tipo de centros, yo creo. Que le comentaba yo antes, Ernesto, que eso es una medida que es gratuita, casi no vale nada, y tiene unos efectos positivos. Reconocer a un centro que es buen centro, pues, digamos, tiene un efecto muy positivo. El trabajo que cuesta es sólo, bueno, una cierta documentación y un repaso. Que otros centros no lo han reconocido y que se esfuerce para el año que viene ser reconocido como un centro de innovación, etc., pues es una medida que todo lo que sea mover el sistema es positivo, ¿no? Correcto. También, bueno, en esto también me ha llamado la atención en el modelo de formación español, que no sé si es una homologación con los sistemas europeos, que tienen, bueno, en la educación media, cuatro años de lo que nosotros aquí llamamos una licenciatura, pero luego viene como un máster profesional, con ese rango de postgrado, pero profesional también. La pedagogía en un año y medio, y ahí en Europa habrían distintas duraciones de estos programas de Francia, dos años, en España un año y medio. Quizás, si pudieras ver si eso, a juicio de ustedes, está funcionando bien, está bien concedido. Sí. Bueno, esto que se ha llamado el Espacio Europeo de Educación Superior es un formato externo, que luego cada país lo ha llenado como ha querido. La diferencia del formato externo es grado, posgrado, o máster y doctorado, ¿no?, ese tipo de estructura. Y grado y posgrado tienen que sumar, en una medida que hay, 300 créditos, ¿no? Seis, 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 60 créditos por año, seis por cinco, treinta, ¿no? Entonces, un país europeo, que la mayoría lo tienen, y España, yo creo, no hizo una buena opción así, tres años de grado tiene dos de máster, porque entre los dos tiene que sumar 300, ¿no? Y España hizo una opción de cuatro el grado y uno el máster, y entonces ya el máster solo puede tener uno por eso. Los máster profesionalizantes, un año solo, se está viendo en muy poco profesionalizador, ¿no? Y entonces, no da tiempo a todo. En educación cabe todo, ¿no?, pero en otras cosas no cabe todo, ¿no?, porque si no hay tiempo. Y se adoptó ese formato. Por otra parte, aunque no me voy a referir ahora a la pregunta, pero magisterio lo teníamos con tres años y, por tanto, a nivel salarial y de todo, era tres años que era diplomado, se llamaba allí, y con esto de Europa, como eso no podía existir, tuvo que pasar a grado. Entonces, una reivindicación histórica que era que la formación infantil y primaria es tan importante y se necesita tanta formación como la otra, pues ya se cubría, ¿no? Lo que pasa es que se cubre con cuatro años, mientras la de secundaria, por haberle puesto la formación pedagógica, es con cinco, ¿no? Y la formación pedagógica en España del profesorado de secundaria, que siempre ha sido y será disciplinar, porque las facultades... ¿Por qué dices eso? De serán... Las facultades de ciencia y de letras tienen un poder muy fuerte dentro de la estructura universitaria, ¿no? Y, entonces, ellas no permiten poner grados pedagógicos desde el principio, porque eso sería perder créditos que les pertenecen, ¿no? Así, ¿eh? Y ya no hay un poder desde arriba que, yo creo, que pudiera imponer... En otros tiempos lo podía hacer, pero ya casi muy difícil. Entonces, de esa perspectiva, la formación de secundaria siempre era disciplinar, casi exclusivamente disciplinar. Es verdad que la ley del 70, los últimos años del franquismo, muy progresista, ya puso una formación pedagógica, y que en otros momentos anteriores también la hubo, pero esa formación pedagógica fue degenerando, degenerando, y cada vez menos dinero, la universidad y menos los alumnos, que casi era un cursillo, ¿no? Un llamado curso de adaptación pedagógica que no servía para nada. Entonces, se aprovechó la estructura europea, España, por el problema que tenía, pero cada país europeo tiene su formación como la tiene, ¿no? De secundaria, aprovechó la estructura para, bueno, dentro de esa estructura, dar la formación pedagógica con un equivalente que fuera un máster profesionalizante o profesionalizador, porque hay otro. O sea, tú ahí las mejores experiencias consideras que son de tres años y dos años. Sí, en general, para todo. Y este máster, frente a ese cursillo que había, bueno, pues ya es un año, está reconocido, y un año permite más cosas, pero todavía hay muchos déficits, ¿no? Mira que, porque yo soy anteriormente profesor de secundaria y me encuentro comprometido, y el primer año me pareció que lo habían hecho tan mal que me negaba a ser profesor, y ahora estoy ya dando clases, no se habían articulado muchas piezas, y sobre todo esto, en una universidad de educación no tiene poder, y entonces hasta asignaturas que se habían puesto, innovación en física y química, porque era para profesor de secundaria de física y química. Y ahora esa materia la coge los de física y química, que no saben nada de innovación, para dar más física y química de la que ya estaban dando. Están destrozando, ya, pero estos son los juegos micropolíticos, ¿no?, del poder. Está incluso la materia bien establecida, pero luego está el juego de quién se lleva la materia y a qué departamento se le atribuye, ¿no? Toda esa serie de cosas, pero en fin, en cualquier caso, mucho mejor que lo que había, no cabe duda, ¿no? Pero todo esto, y también para lo posterior, se ha pensado en España, digo lo posterior, que luego se puede comentar, que al final las prácticas de un máster son muy breves con todo lo que hay, ¿no? Y que habría que introducir una especie de... un periodo de práctica de dos años. Y en esto estaba de acuerdo el Partido Popular y el Partido Socialista. Un práctico de dos años antes del inicio de la profesión que fuera selectivo para el ejercicio de la profesión y no solo unas oposiciones como hay ahora para entrar. Que ese práctico fuera decisorio. Y en España tenemos un modelo de médico que ha dado una preparación muy buena, que es un modelo que se llama médico interno y residente. Son cuatro años y mira qué medicina, son seis años, pero tenemos una preparación médica muy buena justo por las prácticas. Entonces, hacer ya cuatro años para profesor sería demasiado. Dos años de... alguien lo llamó, pero no se ha hecho, está en proyecto, PIR, profesor interno y residente o algo así, ¿no? Bueno, yo voy a hacer la última pregunta y voy a conceder ahí la palabra a nuestro invitado. Y justamente sobre ese último punto, que bueno, aquí pareciera ser que viene una idea en parte, como señalabas, de entender la formación inicial y continua como parte de la formación de un docente. Sí. Y esa... bueno, la investigación indica que la primera inserción laboral, el primer año, es fundamental para constituirse la identidad docente y formarse como profesor. Y se habla aquí de un sistema de mentorías, acompañamiento, que podrían ser estos mismos profesores-tutores, pero formados especialmente para ellos. Ya. ¿Ustedes, no sé si tienen alguna experiencia al respecto o conocimientos tus, estudios, que avalen esta idea? Sí. Yo incluso saqué un pequeño artículo creyendo que esto iba a ir adelante, puesto que estaban... incluso el presidente actual lo anunció en el discurso de investidura, que esto de verdad iba a ir adelante, pero luego, eso, determinadas rémoras históricas han dicho que no se pongan en práctica. Pero algunos aspectos iniciales, por ejemplo, si estudian mucho para ser profesor, maestro o de secundaria, el máster S, perdón, el practicum S, periodo de inducción a la práctica, nunca mejor dicho, que lo podemos llamar, no puede ser para todos los que estudian, porque no todos van a ser profesores, ni vamos a gastar toda la energía y tal. Entonces, esa perspectiva tiene que ser selectivo para entrar. Si no podemos poner, en España está prohibido poner selección para entrar a estudiar lo que quieras, bueno, hay un examen de acceso, pero no puedes decir, solo hay este número, ¿no? Y solo pueden entrar estos a nivel nacional. Entonces, de esa perspectiva sí que habría que decir, ese practicum, para que tenga todo su valor, tiene que ser el modo de acceso a la profesión. Y si es el modo de acceso a la profesión, solo pueden entrar en ese practicum posterior a la carrera, aunque tuviera relación con ella, y en fin, porque hubiera apoyo mutuo entre universidad y los centros, y administración, porque son los tres pilares, solo podían entrar en él, y para hacerlo bien también, aquellos que de verdad, si desarrollan esos dos años bien de prácticas, pues tuvieran más o menos un acceso garantizado, o más posibilidades de acceso que las restantes personas. Eso por una parte. Y por otra, el tema este ya está en la mayoría de países, y en nosotros el referente más claro es la mejor profesión preparada en la médica, y no porque la Facultad de Medicina, que además en España tradicionalmente ha tenido un año más, seis años que las restantes carreras, no los prepare bien, sino porque un buen profesional tiene que ser con otros profesionales, ¿no?, directamente en el campo de trabajo, viendo cómo lo hace el otro, etc. Y entonces desde ahí se pensó, y también por la insatisfacción tan grande que tenemos con el modelo actual, que es un examen teórico, y eso da ser profesor funcionario para toda la vida. Y luego es muy difícil al ser profesor funcionario, de si es malo poderlo apartar de la carrera. Desde esa perspectiva, otra metodología de acceso a la profesión. No obstante, eso tiene también muchos puntos que, siendo una idea bonita, hay que cuidarlos para que funcione. Por ejemplo, este periodo de prácticas para el ejercicio profesional en un periodo de crisis económica, está la tentación de aprovecharlo como profesores que ganan menos, que nos viene a llenar un hueco que los otros no... Ya, y eso no puede ser, ¿no? Si de verdad hacen un trabajo profesional y queremos que lo haga, tienen que tener, no igual que los otros, pero un reconocimiento digno, ¿no? Y eso, todo un conjunto de pilares que hay que cuidar no solo en los aspectos pedagógicos, sino también... Yo creo que también ese pilar no se puede perder la vinculación con la universidad, ¿no? Que ha sido la de la formación inicial con la permanente, aunque ahí tiene un papel ya más preponderante la propia administración con aquello que quiere, y luego los propios centros, escuelas, institutos, etc., ¿no? Cuidar ese conjunto de dimensiones, pero hay uno, si lo queremos hacer bien, no pueden ser todos los que estudien, ¿no? Tiene que ser una parte, debe estar vinculado con el acceso posterior a la profesión, todos los que lo hagan bien deberían poder acceder o medio acceder a la profesión, y deben de tener un trabajo reconocido. En España, médicos y enfermeros que tienen, y también algunos otros psicólogos, tienen este periodo de prácticas, tienen un sueldo que no es grande, pero puede vivir, ¿no? Puesto que está trabajando todos los días como aquellos otros. Al final, yo creo, lo que nos viene esto un poco a mostrar, que por bien que queramos las facultades de la educación crear buenos profesionales, aunque tengamos un periodo de práctica ya, pero viene a ser un periodo relativo, ¿no? La buena profesión no puede ser desligada del propio ejercicio, ¿no? Y entonces, el acceso a la profesión tiene que formar parte, y eso para el esquema ese que poníamos al principio, pues tiene que ser un continuo con una cierta coherencia. Y hay un tema que, bueno, ya salía ahí con este, que en España tenemos también un déficit, ya que salía lo del continuo en la carrera profesional, ¿no? Es poco estimulante en un país como el nuestro, que antes decía, los profesores son funcionarios, que aunque tengas pueden sueldo y tal, toda la vida vas a estar, y no hay ningún estímulo para hacerlo bien, puesto que en principio el reconocimiento salarial será irse haciendo viejo, ¿no? Porque a medida que te vas haciendo mayor, tienes unos complementos, ¿no? Pero por el simple hecho de la edad, ¿no? Y es poco estimulante para un profesor que se esfuerza, aquel que otro colega que no se esfuerza y recibe eso. Pero también la carrera tiene sus problemas, y muchos, ¿no? También hemos de aprender de experiencias que hay, buenas y malas, en aquello que se pueda trasladar. Pero la OCDE ya lo ha denunciado en el caso español varias veces, que no puede haber, es uno de los pocos países en los que casi se gana igual cuando se entra que cuando se sale, excepto esta pequeña acumulación de la edad, y eso no es estimulante para un profesor. Hola, Antonio. Muchas gracias por acompañarnos un año más. Te doy las gracias a nombre del Programa de Educación Continua para el Magisterio por estar una vez más, por cierto, no solo en este conversatorio, sino también acompañándonos en el Diplomado de Directores, que está una vez más con nosotros. Así que, muchas gracias. Quería hacerte la siguiente consulta. Nosotros como programa, si bien el programa estuvo originalmente focalizado en lo que era la formación continua de profesores del Magisterio, pauletilamente nos hemos ido abriendo a lo que es los procesos de formación continua también para otros actores del sistema educativo. Por supuesto, los propios directivos, tú bien conoces lo que desarrollamos en esa línea, también para jefes de unidades técnicas, pero también hemos estado desarrollando un trabajo bien importante en los últimos años con los asistentes de la educación, que no sé bien cómo es la figura en España, pero los otros son como los auxiliares de la escuela, que tienen distintos tipos de funciones. Estamos desde la señora que realiza el aseo, digamos, hasta los encargados de biblioteca, los inspectores de patio, psicólogos también. Hay una variedad ahí muy importante. A mí me parece muy interesante el concepto que tú nos mencionabas respecto a las experiencias de comunidades profesionales de aprendizaje, ¿no? Pero me gustaría consultarte cuál es la experiencia, si ustedes tienen una experiencia, en desarrollar más bien comunidades educativas de aprendizaje, en el sentido que efectivamente pudiera ser el conjunto de los actores que conforman la comunidad escolar, que pudieran estar permanentemente retroalimentando su quehacer a partir del rol que cada uno de ellos desempeña en la comunidad escolar, ¿no? Y, por lo tanto, no necesariamente focalizar estas comunidades profesionales solo en los profesionales docentes que tienen un rol en el aula, sino también valorar el rol educativo que todos los otros actores tienen desde su propio rol. Eso. Ya. En España solo el sistema tiene como déficit que tiene, por ejemplo, frente al francés, poco apoyo de otros que no sean profesionales docentes. El único apoyo que tiene, así directo, es profesionales en secundaria y en primaria también, de otro modo, pero también los tiene profesionales de la psicología o de la pedagogía. En Granada yo he estado dando mucho tiempo psicopedagogía, una especialidad dentro, y pedagogía, y ambos apoyan a los centros, pero en actividades, eso de orientación o tal, pero uno por centro o un equipo para varios centros. Es verdad que, cuando el asunto es tan complicado, entonces ya ha surgido la carrera de educación social, que también la damos en la facultad, y está para contextos bastante problemáticos en los cuales tiene que hacer una labor de enlace entre la escuela, la familia y el municipio, o, ya no es de la facultad de educación, pero es otra paralela, trabajo social. Esos son los pilares universitarios. Pero en general, poco. Francia tiene muchos más asistentes de apoyo a la docencia. Y, ya en lo que preguntaba yo, claro, desde luego considero, y cada día está más claro, ¿no? Y en proyectos de innovación que he estado allí, metido en proyectos Atlántida y otros, educan todos los agentes, ¿no? De eso no cabe duda. Se educa cuando se está comiendo y quien asiste, como todo lo que hay, educa a la ciudad, etc. Justo cuando se habla de esto del lifelong learning, pues el espacio escolar queda roto, ¿no? Porque el aprendizaje es antes, dentro, fuera, con el móvil, con todo, ¿no? Eso es verdad, y eso habría que cuidarnos bien, me parece. Las experiencias que tenemos allí, más directamente, hay un movimiento de innovación particular, que aunque se llame igual que este, se llama Comunidades de Aprendizaje, pero no tiene nada que ver directamente con este Comunidades de Aprendizaje Profesional, ¿no? Los fundamentos son otros, aunque hay algunos aspectos comunes, entre ellos el propio mismo de la comunidad, que se ha extendido en los últimos años como un movimiento de innovación en Andalucía mucho. Yo coordino un grupo de apoyo en Granada, a los centros que se han constituido en comunidades, y la administración también, y este grupo, que lo dirige un grupo de Barcelona, Ramón Flecha del Grupo CREA, lo digo por Patricia porque está en Barcelona y conoce la Barcelona, se caracteriza, fundamentalmente, por buscar, en los contextos más desfavorecidos, buscar apoyo de la comunidad para desarrollar la labor. Más concretamente, la clase se divide en grupos, que se llama Interactivo, una metodología que tiene, y en esos grupos, aunque la clase sigue mandando el profesor o la profesora, pero en cada grupo hay un voluntario, que puede ser una familia, un antiguo alumno, un padre o una madre, porque no tiene trabajo, vamos, está jubilado, parado, tal, o personas del pueblo, etc., y van a ayudarle al profesor en esa división, y, por ejemplo, si están haciendo operaciones matemáticas, pues está encima de los cuatro alumnos que tienen ese grupo, ayudándole, el que manda qué operación hay que hacer y cómo hacerla, es el docente que no pierde la responsabilidad. Más, luego, para otro conjunto de tareas, como el tema de la biblioteca, de aulas, etc. Pero, en esos casos, la formación que tiene la proporciona, bueno, a veces algo la administración, pero la propia escuela o el propio movimiento este de comunidades profesionales. Pero el futuro de la escuela, eso dice Hargrej, en la modernidad hablábamos del currículum, las materias, qué materia y cómo se enseña, ahora ya hay que hablar de la comunidad, ¿no? El currículum es una parte, pero no es la relevante, la relevante es esa comunidad, ¿no? Y en ese aspecto me parece muy interesante, que en España no tenemos esa experiencia formativa de otros agentes que trabajan en la escuela, pero que también tienen que entender, yo, como decía, de educación, ¿no? Antonio, quería preguntar un poco sobre este tema que apareció en la pregunta también de Ernesto, de cómo se puede trabajar con otra carga horaria de los docentes, que no solamente sean las horas de clase, sino las horas que llamamos no lectivas para múltiples actividades profesionales. Porque en Chile, claro, como se ha dicho, estamos por avanzar en ese terreno, al fin, porque por muchos años los profesores han reclamado de este tema y no han sido escuchados, y hoy día hay un consenso de que no es posible que mejoremos la calidad de la educación para todos sin darle a los profesores más tiempo para distintas actividades profesionales. Y ese tiempo del 75% o 25% que dice la ley no es real tampoco, porque los profesores, de hecho, ocupan mucho de ese tiempo, incluyendo los recreos y otras cosas, de modo tal que en la semana no son más de unas cuatro horas que los profesores pueden tener para algunas reuniones o trabajos de preparación de materiales. Bueno, esto es un problema que no es solo en Chile, está en toda Latinoamérica, porque tiene que ver también con cómo cuando se ampliaron las coberturas se necesitaron más profesores y por lo tanto los profesores eran contratados para dar clases solamente porque no había más disponibilidad de profesores y por los costos que esto implica. Bueno, por los costos que implica también el cambio, que en Chile hay que hacerlo, y por los, no solamente el costo financiero, que necesitan más profesores que pagarles y más encima si quieren aumentar salarios, también los costos van a ser más elevados, sino también por la disponibilidad de buenos docentes. Obviamente que esto va a ser una transición larga, pero una transición larga en la que tenemos que ir avanzando y felizmente hay conciencia que vamos a ir avanzando. Entonces, como tú señalabas que en España las relaciones por las más o menos 60-40% entre primaria y secundaria por las cifras que daba. Entonces, el desafío ahora que se plantea no es solo el desafío económico de la formación de profesores para poder tener los docentes suficientes y de modo que tengan más tiempo y no solamente su actividad profesional consiste en hacer clases, sino el desafío nuevo es cómo se aprovecha ese tiempo. Entonces, mi pregunta apunta a cuál es la experiencia en España y que conozcas de otros países respecto del buen aprovechamiento de ese tiempo. ¿Por qué hay un riesgo? El riesgo de que como los salarios de profesores son bajos y las jornadas están agobiantes, finalmente se diga, bueno, los profesores tendrán más tiempo entonces para irse más temprano o para relajarse un poco en la jornada y no es eso la idea. La idea es que justamente se rebaje el tiempo de aula y se pueda aprovechar muy bien el tiempo para la reflexión, para la preparación de materiales, para las evaluaciones, para el trabajo con los estudiantes. En fin, son muchas las tareas. Podemos hacer un listado, son 10, 15 o 20 tareas no en aula que un docente tiene que hacer. Entonces, ¿cuál es la experiencia de cómo se gestiona ese tiempo? Porque creo que en eso se juega mucho también el impacto que pueda tener este cambio. Gracias. Yo creo que... Bueno, por una parte nos interesa introducir esta idea de que la profesión es una profesión colegiada, ¿no? No es una profesión individualista y esta idea, cuando la introducimos y hacemos todo un corpus y se van... Al final convencen al poder político, ¿no? Para que también lo reconozca, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Ahora mismo no está, pero si contribuimos con discurso puede llegar a estar. Pero claro, luego después de eso... Y eso es un tema... No sé cuándo se han introducido. Yo cuando venía aquí a América y veía lo del proyecto educativo institucional, tal... Ideas que han volado por todo el mundo, ¿no? Ya, pero cuando... ¿Cuál es mi proyecto educativo institucional? Si estoy en dos escuelas, ¿no? Esa es otra. También habría que cuidar. La gente pertenezca a un centro para que se identifique con él, etc., ¿no? Y sea, pues, su labor de todo el día, sus alumnos... Digo, se han introducido muchas perspectivas teóricas nuevas, pero... Con esos modos de trabajo no pueden funcionar. Se quedan en documentos burocráticos, ¿no? Que hay que rellenar. Pero la paradoja es que el informe Tales de este año, para el caso español, lo que preguntaba era... Informe Tales se hace igual que Pisa para profesores que dan clase a los 15 años, ¿no? Por tanto, en secundaria. Donde en España hemos tenido unos déficits de formación pedagógica fortísimos, ¿no? Vamos, que no ha habido, casi, hasta ahora el máster, casi. Que era el país casi número uno en el mundo en el cual confesaban los profesores de secundaria, ahora comento, que el 80 y tantos por ciento, y yo creo que eran de los colegios públicos, la mayoría, que algunos de esos eran de la concertada, los que no sufrían este tema, el 87% confesaban que él no había visto nunca en su vida a otro compañero dando clase, ni otro compañero lo había observado a él, ¿no? Ya, pues ahí hay un déficit, ¿no? Muy importante, ¿no? Porque de qué vale planificar en común, y se ha aprovechado mucho para planificar en común, pero la práctica de cómo lo hago yo, y cómo lo haces tú, y cuáles son las mejores prácticas, y eso queda privatizado, individualizado o silenciado. Entonces, no basta tener tiempo, es como el tiempo se llena, ¿no?, desde esa perspectiva. Y el tiempo se llena, y en España hemos tenido muchos documentos burocráticos, hasta tal punto que ahora hay una campaña que justamente la llevan a cabo aquellos que contribuyeron, hay que desburocratizar la escuela, ¿no?, y lo dicen aquellos que la burocratizaron, ¿no?, que hace un poco de risa, pero digo porque se ha cuidado muchos aspectos formales, pero luego el núcleo duro, el núcleo duro de la práctica profesional, y es aquel que tiene que ser la base de la mejora, es la práctica docente, ¿no? Hay un que vino aquí los años anteriores y tiene un libro que está en internet en Chile, Richard Elmore, que a mí me gusta, y él habla de hacer esto retrospectivamente, habla del diseño retrospectivo, es de hacer un documento para la escuela, y conjuntamente, dado que estamos hablando, un proyecto educativo, y luego ver que no lo vemos porque queda privatizado como cada uno lo lleva a cabo, ¿no?, entonces digamos cómo lo estamos haciendo, qué déficit tienen las prácticas, y desde ahí retomemos para arriba los compromisos de lo que nos comprometemos a cambiar, ¿no?, y desde esa perspectiva luego implementar. Y en ese tema también ahí a donde entraría claramente la labor pedagógica de la dirección, ¿no?, es planificar y supervisar, ¿por qué no?, él y el equipo directivo, porque él solo no lo puede hacer, el equipo directivo, aquí la UTP, ¿no?, y todos los que la conformen, supervisar las prácticas pedagógicas que se desarrollan, y ¿por qué no?, los efectos de esas prácticas pedagógicas en la mejora de la educación que finalmente obtiene el centro con sus alumnos. Porque eso hay que decirlo, sin tiempo no se puede hacer, pero con tiempo solo no basta, ¿no?, el que se llene bien. Hola, profesor. Gracias por darme la oportunidad de escucharlo hoy día. Yo soy profesora de lenguaje. Tengo una pregunta respecto a algo que usted ha dicho siempre de forma como que ha pasado poco percibida, poco percibida acá, que es respecto a las necesidades contextuales de cada escuela. Acá, bueno, lo que ha pasado con nosotros los que estamos recién saliendo de la formación inicial es el tema de que tenemos que dar una prueba que se llama INICIA, que tiene que ver con conocimientos disciplinares, y también la idea de las pruebas estandarizadas que se le hacen a los estudiantes a lo largo de su escolaría, y también para ingresar a la universidad. Yo quiero que usted me comente qué piensa respecto a eso, porque finalmente la escuela está transformándose, y también para nosotros los profesores, en un centro de entrenamiento para poder rendir ciertos exámenes estandarizados que finalmente no representan la identidad del profesor en relación con la escuela en la que hace clases, porque cada escuela tiene sus propias necesidades que son particulares. Entonces quisiera que usted pudiera dar algunas palabras en relación a eso, a la estandarización. Sí, yo estoy muy sensibilizado, y el año pasado firmé el manifiesto contra el SINCE, y me envían boletines por formar parte y tal. Y yo le digo a los gobiernos conservadores en España, eso sí es política conservadora, y ahora trata de introducir todas estas políticas de evaluación por estándares, pruebas externas, ranking de los centros, y más grave aún en España, subvencionar según la demanda social, con lo cual entonces ya es el camino para cargarse la pública y potenciar la privada, porque hasta ahora mismo hemos mantenido en general un 35% que es una herencia del franquismo de la privada y el resto de la pública. Entonces, si una privada tenía, por buena que fuera y por demandada que fuera de los padres, pero tiene subvencionado, pongamos allí, se llama tres líneas, y dice, es que me la piden para cuatro, ya, a ver, usted tiene solo tres, los otros tienen que ir a un centro público, no puede, porque si no... Bueno, pues entonces el ranking, además con esa gravedad, perdón, se ha caído esto. Y ahora que tanto Chile como en España quieren parecerse a, en Pisa, a Finlandia, ¿no? Hace unos años vine a la Fundación Chile y me dice el taxista, acabo de llevar a una profesora de Singapur, que había venido porque Singapur ya está por delante de... Y yo digo, ya, esto es excesivo, ¿no? Porque si Finlandia quedaba lejos, Singapur aún queda más, en fin. Los chilenos, por suerte, no somos como los Corea del Sur, digo, por suerte, porque no tenemos niveles de suicidio, de horas de estudio, en fin, estas cosas. Pero digo, ahora que queréis pareceros a Pisa, a ver cómo lo hace Finlandia, ¿no? Y Finlandia, la política que emplea no es de presión externa, ¿no? Sino que es una política de incentivos de abajo. Hay un libro que ha tenido ahora unas repercusiones muy grandes, de un tal Salver, que se llama Lecciones Finlandesas. Bueno, hay muchos, pero ¿qué puede aprender el mundo de Finlandia? Y él expone dos tipos de política. Una política conservadora, que es esta presión desde fuera, y una política, no solo de Finlandia, sino de otros países, que se está mostrando con buenos resultados, que es una política de apoyo a la realidad de cada escuela, la profesionalidad de los docentes, la colaboración mutua, etc., ¿no? Entonces, si queréis imitarlos, no las imitéis con las pruebas externas. Imitarlos más, que no las tienen, con aquellos otros aspectos. Pero, en fin, en general, yo creo, y Chile para eso es casi caso único en el mundo, porque ha estado Estados Unidos, que en unos gobiernos lo ha tenido, en otros no, las pruebas externas por sí mismas e introducir ese tipo de competencia, que en el fondo no es competencia entre centros, sino que es competencia entre contextos sociales, ¿no? El centro refleja el contexto social y la población a que recibe, ¿no? No es una política de mejora, ¿no? Y este último año, que yo ya como he venido tanto a Chile, lo sigo, de verdad se creía que ahora sí que va a ser PISA una mejora sustancial, ¿no?, de Chile. Y, bueno, no somos los peores de América del Sur, pero en la clasificación del mundo no hemos... Y hay ahí rémoras, ¿no?, que si no se tocan. Y yo creo que eso hay que cuidarlo. Ahora, diciendo esto, y con esto voy a terminar, he visto un documento que hay sobre el SINCE y he cogido una cosa para discutirla con los directores, y el primer punto que dicen, dice, la prueba externa no puede tener repercusión en la escuela ni en los alumnos. Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Porque digo, no puede dar lugar a clasificación de acuerdo, ¿no? Pero, ¿puede haber algún tipo de prueba externa? Puede haberla, ¿no? ¿Cómo podemos saber que los alumnos que están en esta escuela están teniendo un nivel educativo mucho más bajo que aquellos otros? Y son ciudadanos con el mismo derecho a la educación que aquel otro. Es un poco así. Pero es una prueba que está orientada para la mejora. Si esto se detesta, que están recibiendo una educación sustancialmente peor que otros, y son ciudadanos que el Estado le debe que apoye recursos medios, o incluso revisión, como esto está funcionando, para que haya una... Es decir, una equidad no se puede dejar al arbitrio de cada centro escolar, ¿no? Estando en desacuerdo con todo lo que he dicho, también puede haber pruebas externas y que tengan algún tipo de repercusión en la escuela para saber cómo vamos en relación con otros. Pero son unas pruebas orientadas a la mejora, ¿no? Esas pruebas se hacen para ver... Dice también, por recurrir a este Richard Hermore, que las pruebas externas tienen que tener un principio de reciprocidad. Si me dices que debo de llegar hasta aquí y no llego, reciprocidad, a cambio, me tienes que dar medios, recursos, etc., para que llegue. Me tienes que capacitar para que llegue. Y si estoy en un contexto social muy vulnerable, a veces, por mucho que me des, no va a llegar. Tienes que intervenir algo en el contexto social, medidas extraescolares, para que se llegue, ¿no? Y ahí es donde cumple. Para estas pruebas externas, que si están muy mal, para lo único que sirve es para decir que están muy mal y no voy a hacer nada, pues, bueno, hay una teoría psicológica que lo niega, ¿no? El castigo por el castigo no lleva a ningún lado como medio de mejora. Buenas tardes, ya creo ya. Profesor, me quería perder la oportunidad de preguntarle algo. Vengo de Viñas, Adelmar, viajando. Este último tiempo, yo soy estudiante, todavía de cuarto año de Pedagogía en Historia. Este último tiempo me surgió ciertas dudas con respecto al contexto que se vive al interior de la escuela, sobre todo de venido de prácticas pedagógicas, como usted lo acaba de nombrar y todo. Tiene que ver, en primer lugar, con que he llegado a pensar de que uno de los desafíos más grandes que hoy día enfrenta la educación actual tiene que ver con la interdisciplinaridad, con la forma en que los profesores, en este caso, ligan su trabajo dentro de los establecimientos. Creo que se ejerce y se vive una barrera ahí, tanto por las horas laborales que tienen los profesores y también como están, en este caso, estipulados los programas. Creo que, en primer lugar, me gustaría ver si usted podría referirse un poco a eso, ya que siento que lo nombró de alguna manera con este tema del trabajo colectivo y la toma en conciencia del contexto del estudiante. No sé, me gustaría ver si podría referirse a algo sobre eso. En esto también nos ganan todos los países nórbicos. Esto es verdad. Los espacios y los tiempos escolares son más abiertos, más permeables. Un director de instituto de secundaria en España, me acuerdo, ponía en plan, gracioso, cuál era el horario que él tuvo en el año 69 en el liceo. Ponía la cuadrícula de horas, división de tiempo y luego el horario actual. Había cambiado muy poco, ¿no? Pero en esa, dicen los americanos unos muy buenos, la gramática básica, en esas reglas básicas de organización, de la escolarización se juega, ¿no? El núcleo mismo de esto que hablas del aislamiento, la no interdisciplinaridad, etcétera, ¿no? ¿Y se pueden retocar los horarios escolares? Pues hay tantos países, ¿no? A los cuales se puede acudir porque, digamos, a ver cómo me lo invento. Oye, no hay que inventar nada. Basta ver otro tipo de organización, de ejercicio profesional, más abierto, más, que a su vez afectaría. Ya no podríamos preparar físico, solo físico. Habría que dar una dimensión un poco más abierta en la formación de la universidad, ¿no? Más interdisciplinar allí, para que luego estuviera aquí. Pero, en general, el tema es cuando los espacios y los tiempos están muy marcados, tanto tiempo para tal materia, la colaboración siempre es un poco sobreañadido, ¿no? Y, no obstante, así se puede hacer, favoreciendo espacios y tiempos. Porque, al final, hay que ver. El núcleo es el grupo docente en el que dar clase, ¿no? Y ese grupo docente, los docentes, tienen que tener espacios relacionados. El compañero se ha hecho una estructura, y tiene también su tiempo, una hora semanal, que es el equipo docente. Llaman equipo docente al conjunto de profesores que le da clase al grupo tercero B, ¿no? Y, porque al último extremo, hay una colaboración a nivel de escuela, pero hay una colaboración, tiene que haberla a nivel de lo que aprende cada... Lo que durante el año escolar tiene el alumno en el horario normal de sala de clase. Pero todo esto también viene por eso. Muchas veces no la hay en el centro educativo porque la formación inicial no la dio. En Alemania tienen de años a centrales las licenciaturas. Todo el mundo suele cursar una doble licenciatura, ¿no? De una doble licenciatura, al mismo tiempo, ¿no? Y, luego, cuando llegan a ser profesores, pues, digamos, no tienen tan predirigido que yo solo entiendo de una cosa y de las demás no entiendo nada, ni... No, porque tú, al mismo tiempo, puedes dar filología alemana y puedes dar también clásico, griego, latín u otra cosa, ¿no? Sin ser esa especialidad. Porque en todas estas cosas esto es lo que queríamos mostrar, ¿no? Que sí, un campo es la formación inicial y otro el ejercicio profesional, pero uno y otro no deben ir desligados. Y depende de qué ejercicio profesional queremos para que la formación inicial también fuera de un tipo o de otro.